Virginia ya tiene las horas contadas, esta se está escondiendo, mientras que Romina la está buscando por cielo y tierra y toma la decisión de ir a buscar a la madre de Virginia para que esta le cuente donde estará Virginia. Esta señora pues sabemos que tiene un problema, pero ella obviamente en sus momentos de lucidez dice las cosas, de pronto le ayuda a Romina a encontrar a esta mujer que fue la causante de haberle quitado la vida a su padre, lo único que le quedaba. Yo quiero saber ustedes qué opinan, será que hoy capturan a Virginia, ya estamos cerca de la final, Virginia ya se está quedando sola, sin secuaces, está perdida, no sabe qué hacer, necesita ayuda y realmente está muy cerca de ser atrapada. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Los invito para que nos siguen y además de esto, por supuesto, estén súper pendientes de esta novela que cada noche nos roba más la atención.